Los de los que están en la estropecadra Vamos a poner una gorda Placa Vemos ¿Papá? ¿Ya toco la defesa que tienes? ¿Ya toco la defesa que tienes? No, el coche en la redonda y el pie en la larga Pero el plan es ir con esos dos megajacks y el tender No vamos a ir en el medio No vamos a ir en el medio Entonces, ¿tienes alguno? Primero, ¿tienes bastante de fenders? Y no de fenders No, tenemos 8 fenders Y luego tenemos 8 de nosotros Ok, perfecto No, 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 no Let me show it to you There are 3 types of procedures we can do One is being It's very easy I never pass the channel But I'm using shutters We have lots of shutters pero no tengo que pasar el canal, así que voy a confiar en ti ok perfecto, la única cosa que necesito es que te signes un paper que me dice que ya habéis discutido con ti sobre el sidewall y tú estás bien con eso si estás contento con eso podemos seguir ese proceso porque la otra manera es tener ese vaso de pesca ir en la pared y vas contra él y seré honesto con ti no creo que ese vaso te va a caer en la pared creo que es demasiado pequeño y creo que es muy frágil al menos puedes pescar 15 tonos alrededor de la pared así que no veo que sea posible tener ese poder estar en el medio podemos ir hacia la pared y él puede lean en nosotros y creo que sería mucho mejor para él en ese caso si acertes con ese diseño, podemos ponerlo en el medio si está funcionando ok perfecto, la razón por la que te digo esto es que tener ese chico con ti, estar en el medio primero va a ser un problema, no? va a ser agarrado, va a ser agarrado, va a ser agarrado tiene cuatro aviones, solo tenemos dos probablemente ha doble la capacidad de los aviones como nosotros así que va a ser una proyección para tener los dos nestedos en el medio la otra cosa es que esos dos megajacks ahí van a manejar un montón de lanzadores en la pared así que probablemente, y estoy casi seguro que voy a ganar la lotería voy a decir a estos chicos, escucho, voy a ir en el medio escucho capítulo, no tenemos suficiente personal porque el personal está trabajando con los megajacks así que es probable que no haya gente suficiente para nosotros perfecto, voy a hacer un poco de cálculo, ok? ok, lo peor es que tú estás hambre no, 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 no sé lo que de la caja de la caja de lo largo, ya que si Si yo vengo mañana, voy a llevar mi bolsa, mi comida. Quiero decir, es bueno que la gente en la crew pueda compartir un poco, pero intento ser el mejor problema cuando vengo. Sé que esto es tu casa y estoy solo a la visita a la canal, así que es lo que pienso. Es la única cosa que he escuchado de este año en este negocio. Vamos a esperar que aquí en Panamá no llegue. Si vas a ir a Venezuela, diría que reconsidere eso. Venezuela es una cosa muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Y teníamos dos grandes pasos. ¡Wow! Bueno, es una buena idea que vas a poder, motores, y es una buena idea porque vas a salir de estos chicos. Sí, he escuchado a un capitán de Perú. Tengo un amigo que conoce, uno de los chicos que trabaja como un embasador en Panamá, de Perú. Y me llamó a todos los días que me decía, que me decía, que me decía, que me hacía una gran catamara, como un 80-footer catamaran, con un muy bonito y muy bonito. Y el capitán, cuando estaba transiting a él, un o dos años atrás, me llamé a Ecuador. Pasé en Ecuador, y se fue a fast boat que llegaba a ellos, y me decía, que al menos puedo hacer 50 knots. Así que aumenté hasta 50 knots, y me empezó a ir más fuera, y luego, y luego, los chicos, se volvieron y volvieron. Pero esa es la única historia que he escuchado. ¿Qué tal? ¡No! ¡Nosotras estamos en Panamá, el canal ahora! ¡Nosotras estamos hablando en la caja! ¡Pero, no estamos hablando en muchos parques en la caja! No, aunque usted no crea no es normal, no es normal, porque usualmente, we call that a tandem, when there's two big ships that use each one locomotive. Usually with tandems, these type of vessels are not very common. Usually you have like 400, 500 feet. If it's 400, and the other one is 500, that's 900 total, we don't fit. The total length of everybody should add up to 800, but since these guys are 200 feet, and we are probably 100 all together, so we fit perfectly fine. But this is not like the regular stuff. It's really awkward to see something like this, but it's okay. It's like a whole trip. Oh, yeah. I guess the canal was like, whoa, there's two jets, put them all together, put them all together, put them all together, everybody together. Let's try to save up the amount of... There's a lot of seaweed in the... Oh, yeah, in the last thing, yeah. There's Zaragoza, Zaragoza. Exactly, yes. It's very strong, huh? It's like an explosion. Yes, that's not good for fishing. No, we have to stop, sometimes, with the wind to stop, so that they can remove the vessels. And then, when they're passing through, they're slow down, they're going to step up. Perfect. We are in the way I get the survey to pass, I think. Okay. La 2 y la 4, la 2 esa... La 2 y la 4 esta parada. Hey! 2 y 4, acá está, eh. La 2 y la 4. La 2 y la 4. Ok. Bien, me mando en la 2 linea de un viaje. Te mando en la 2 viajes, ahí, tenés la foca, vea la que pasa. Ah, ok, y la tira acá al medio, es oficial. Eso. Tírala por acá al medio, ¿ven? Para que no se enreda por allá atrás. Eso. ¿Le fue al agua? ¿Le fue? ¿Le fue? ¿Le fue? ¿Le fue? Dale, dale, ven comiéndola. Ah, sí, excellent. Excelente, sigue, 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 perfecto. Excellent. ¿Está bien? Bien. 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 Estás bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Lecker Pfannkuchen. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!